Desde Audio Sistema Lacer Acuérdate que siempre me vas a amar, querido Pero llegando a la realidad, me has cambiado por otro que no vale la pena No, 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 no No, 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 no Saludos para los triunfadores de la música chicha Con cariño, Edison David Ya tú sabes a quién la dedicamos, para todas esas traicioneras Acuérdate que siempre me vas a amar, querido No, 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 no Acuérdate que siempre me vas a amar, querido Acuérdate que siempre me vas a amar, querido Ya tú sabes a quién la dedicamos, para todas esas traicioneras Allá está Pinguichariri, oye guar mi maravilla Allá está Pinguichariri, oye guar mi tricionera Mensaje de mis mejores amigos Uno, dos, menos nada me importa No confíen en su propia sombra No confíen en su propia sombra Duele a quien le duele a José Pilamuga Y Mauro Ginimuga Por siempre y para siempre Yo pido que te marca la diferencia